Y otra de las grabaciones del grupo Checado, segundo volumen Dibuqué en mi corazón otras nuevas ilusiones Olvidándome de ti, escribí nuevas canciones Yo que por necesidad, siempre fui quien te buscaba Ya no volverá a pasar, otro amor me ayudará Y aquel que lloró por ti, ahora será feliz Su cuerpo mirará, mi corazón destrozará Yo que por necesidad, siempre fui quien te buscó Pero desde ahora no, lo dice mi corazón Dibuqué en mi corazón otras nuevas ilusiones Olvidándome de ti, escribí nuevas canciones Yo que por necesidad, siempre fui quien te buscaba Ya no volverá a pasar, otro amor me ayudará Y aquel que lloró por ti, ahora será feliz Su cuerpo mirará, mi corazón destrozará Yo que por necesidad, siempre fui quien te buscó Pero desde ahora no, lo dice mi corazón Yo que por necesidad, siempre fui quien te buscó Ahora continuamos con la música, seguimos avanzando con los temas